Bueno amigos suscriptores, siguiendo en este día hermoso, en este día feliz, o es que es un cumpleaños, bueno no se sabe va, como dijo Mencho Prosiguiendo con este día viernes, llevándole a usted hasta sus pantallas pues la hermosura de un día más que Diosito lindo nos regala Y también pues personas que siempre ha querido ver, personas que siempre ha tenido en mente pues, aquí está presente Benjamín Menchito que ya está vigiándole la semilla A mí me gusta que seque, cuando saco semilla así, porque vi que tiene más alimento, como no se lava Dejarla así verdecita, bueno, Benjamín, dándome la bienvenida a los amigos suscriptores a otro video Bueno pues aquí estamos siempre presentes, dándole la bienvenida a los suscriptores que están y a los que están por llegar Esperando de que siempre nos apoyen y esperando de su ayuda siempre Y aquí estamos echándole ganas siempre, no nos queda de otras Y siempre recordarles que estamos pidiendo ayudas para las canastas navideñas Allí pueden hacerlo llegar con cualquiera del personal que somos nosotros, verdad Exactamente Entonces este, el número de teléfono de Carmelo es 911 Ay Menchito, bueno es una broma, pero si este, pues allí pueden hacer sus donativos y serán entregados de la forma más efectuosa que se pueda Así de que mostrándoles a los amigos suscriptores allí pues, las flores de clavel, las bellezas pues que hay aquí en nuestro querido El Salvador Y pues este, bueno, además de las florcitas que a Menchito le gustan, verdad Mmmmm Los angelitos negros Los angelitos, el cielo está negro le dijo Ahí están los Bueno, así de que en los labores diarios aquí en la cocina tenemos a Mariela, a Noemí y a Carolina También está incorporado allí el pollito Él nos estaba ayudando ahí también porque eso Yo acabo de venir porque fui a hacer un... Porque la verdad este René pues tenemos que eso, que él vaya a estar en la cocina y no se vaya a sentir el... No, claro que no Esto es normal Esto, si Pregúntenle a Benjamin a ver si se le va a achicar allí en cocinar... Benjamin, no, yo a mí lo conozco En cocinar allí algo Este hombre pues gracias a Dios no le tiene miedo a nada ni a nadie Este hombre hace sus quehaceres bien cabal y... La verdad le ayuda mucho a la señora y eso se le... No, esto... Lo felicito porque a veces la señora sale cuando... Y ella llega pues el hombre puede tener... A veces no, y fíjese que a veces la señora de él sale cuando se va, fíjese Y... Miren René, yo no estoy bromeando, no estoy hablando, soy una mujer seria Si, si usted es una mujer bien seriana de mí Como rojo viejo Ella es seria No, de veras muchas, este... La cosa de la que es la cocina pues es muy importante aprenderlo Yo lo único que no puedo muchas es tortear, verdad? Eso es lo único que no puedo ¿Tortear? Sí, tortear esa tortilla viejo Aprende, Mincho De allí por lo demás pues yo le hago de todo viejo Exactamente Menos de aquellos tampoco No, pero es bueno aprender eso Es bueno aprender eso Oye que es bueno aprender eso, dice No, es bueno ¿Cómo le dijo Mincho? Eri No es bueno aprender eso, dijo Mincho Eso si no, digo Sí hermano, que agradezco Pero es bueno aprenderlo, dijo Mincho A tortear porque... Que agradezca que no le dieron las bichas No, es bueno aprender a tortear porque, ¿sabes por qué? Hay veces que la señora se la enferma a uno, uno puede ir a las tortillas Pues sí Ya no muere de hambre Exactamente Pero de que sirve Al que sea como que un rigua Pues sí Se consigue una bolsa de rompes ¿En qué haces? Una tapadera Sí Ay no la tiene incluida No, no tapadera Así se hacen las tortillas Exacto Lo importante Lo importante es pues no Dar el brazo A torcer pues Una tapadera Yo una vez me dice que Cuando estamos solos Nosotros que no tenemos ni una hija Va a conseguir un plato Y encima va el otro plato Y encima va el otro plato Y encima lo embrocó Sí, miren Y vienes a la tortilla Si nada Estable de una así Ya embrocado encima lo sacó No, es que un plato le ponen embrocado Y el otro ya solo va Así está la tortilla ¿La inteligencia es permitida Mencho? Sí No, sí Como viene haciendo Como dijo Mencho En el en vivo No es lo mismo estar enfermo Que estar alentado No es lo mismo estar enfermo Ay tramello Mmmmm Jeje Si, una tortilla La puede hacer Hay muchos amigos ahí Suscriptores En el que también hacen eso De hacer tortillas Y son cocineros también Exactamente Lo que importa es que la masa vaya cocida Es con todo Sí Ah, yo les aseguro que Este mes también hicieron una sopa Ay señor Si con todo No se le saca nada No No, así se hace Con todo Con todo Es que no es buena Es que es importante No, es que para que quede buena Para que quede buena Se le muele semillas de ayude para que Ajá Es más espesa Ahí después voy a dejar la receta Es un ingrediente secreto Es bueno leía la María Landa No me vayas a dejar No le vaya a quedar algo ahí mal Yo le quiero preguntar algo Bueno Bueno, 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 bueno Dale un segundo Va No pues la verdad pues Últimamente como no hemos estado conviviendo Casi todos los grupos iguales Quería preguntarle a María Y a René como ha seguido la vida personal de ustedes Y a ustedes Ay no es mi Porque a veces uno tiene baja y alta Entonces pues yo creo que ustedes también Hoy sí, hoy sí se vino a aventar Se vino a aventar buena pregunta pues porque Fíjense que la verdad pues si no sabían pues les tenemos una noticia a María Landa Díganos ¿Qué han parecido? Esa fue una requeta noticia ¿Cómo verían los ojitos? ¿Ya están juntos? ¿Ya están juntos? Pues claro que sí Déjenme nada más comunicarles ahí la noticia de que ya estamos juntos Pues Las cosas Las cosas entre Pues la felicito a la Mariela La felicito porque la verdad pues Este para que el amor triunfe tienen que luchar juntos Las cosas entre entre Mariela y yo se solucionaron Ajá Y pues ahora estamos pues muy bien gracias a Dios Y pues Ay María de lo que los estábamos perdiendo ¿Verdad? Sí Ay hasta con la madre Chocó Ay señor No la verdad Sí Fíjense que pues después de tanto en rollo que había bien Ajá Las felicitas Sí las felicitas Pero Mencho ¿Por qué? ¿Por qué me da esta mano? La izquierda No si yo rapito le hago aquí ve Esa Ay sí me chocó La misma manera que ya están juntos y más que todo por Génesis Porque ya tiene a sus padres nuevamente unidos Porque en realidad quien más le afectaba que lo que era la niña A los hijos Y no le hacía falta René Bien pues claro que sí Y otra ahí claro como era en el amor muchas Pues claro como que me habían comentado Como ves la gente bien chambrosa Sí Me habían contado de que ella ama a dos hombres y yo para mí eso es raro Más o menos lo aclaramos pero igual voy mal en el amor De la pata Es que ya no es que ya No miren 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 para Noemi Y oigan les voy a contar les voy a contar Pongan atención Yes Atención Vale Yo le valgo a la cara o eso que dice Que le va mal en el amor Imagínense de los dos De los dos hombres que ella está enamorado Pues ella no recibe tal vez lo que ella quisiera pues No recibe entablar una plática con las personas que ella quisiera y que ella quiere Y para acabar de fregar como dijo el salvadoreño Para acabar de amolar Ajá para acabar de amolar Se le pega sus insinuadas allí Me decepcionaste Carmelo Se le pega unas insinuadas allí al mentao Carmelo Y el mentao Carmelo El mentao Carmelo El mentao Con Eri somos buenos amigos para aclararles a ellos Yo somos amigos Él me dio consejo y me está ayudando también Pues si la verdad que dice René La verdad pues si yo siento que si él ya no siente nada por caro Ni Juan pues aunque ella sienta algo pero una cosa a la fuerza no se puede Sí Así que buena decisión aquí han tomado los muchachos Porque él sabe si Eri ame a otra muchacha y Juan ame a otra Entonces caro tiene que resignarse y buscar un hombre que si le corresponda Cabal porque... pero no como el mentao No, eso es peor como a ella Gran sinvergüenza No, es que yo voy a quedar muy vivo allí para que esté la sopa Lo que viene a Caro es cierto que el día yo lo estoy aconsejando Porque viera el tirrinchito que iba a estar aquí Ah vaya Y allí los amigos suscriptores Los amigos suscriptores son testigos Son testigos porque se puso celosa porque Juan andaba con la hija de... Sí, con Andrea Vaya, vaya Imagínense todas esas cositas yo no las sabía ni usted va madre Sí, madre, imagínese No, no sabíamos Se puso celosa, ¿no? Se puso celosa, ¿no? Se puso celosa, ¿no? Se puso celosa, ¿no? Yo estuve aconsejando ese día que pasó ese problemita con Juan y Andrea Igual hasta me hizo llorar con lo que me dijo Porque igual yo quiero a Juan, pero como ya no me quiere Mira bien raro está eso Sí, mira, son cosas pues que están pasando Era Eric, a ver allí es Juan Al mismo tiempo Y ahora es Carmelo Sí, bien feo Pero... Carmelo se ha caído de la cuenta Me ha desaccionado Ay, Carmelo Que lo saquen de la cuenta Con ajo asado Al menos Juan y Eric no decían que no besaban En cambio Carmelo ni siquiera besa Y aparte todo no tiene ningún lado romántico ¿Por qué le dijo los ángeles de cielo? Los ángeles negros No, ni siquiera mencionó los ángeles ¿Qué estará pasando en el cielo que anda de negro? No siquiera le hubiera dicho los ángeles azules Que tenía que... José le dijo que le dijera Mamacita Mamacita Ajá ¿Qué estará pasando en el cielo que hasta los ángeles andan de negro? Y Carmelo le dijo Este, mamacita le dijo El cielo está en negro que hasta usted anda de negro Eso fue lo romántico que me dijo Me ha desaccionado Carmelo Totalmente Ay señor Así de que... Decirle a los mis suscriptores que agradecimiento Por habernos acompañado en estos videos Y recordarles nuevamente Pues que todavía están a tiempo de su... Si quieren donar para lo de las canastas Exacto Decirles que todavía lo pueden hacer amigos Y gracias por ver nuestros videos Y por llegar hasta acá con nosotros Exactamente Agradecimiento Agradecimiento por acompañarnos Decirle que ya estamos en el video número 5 de este día viernes Así es En su respectivo canal Go Play Y pues estamos totalmente agradecidos por el apoyo que nos brindan Pues vamos a pedir ahí pues que se paran aquí las muchachas enfrente Y gracias a todos los que también ya aportaron René Porque hay muchos que ya dieron su granito de arena Decirles que Diosito pues en esta navidad les derrame muchas bendiciones al lado de su familia Así como lo es el amigo Raymundo y sus dos amigos el amigo Freddy Reyes Saluditos para él también Los vamos a ubicar aquí Ubiquense ustedes aquí para acá Y las hembras aquí enfrente Porque aquí me aparece un rayo ahí como casi torba pasando ahí se ve Oye Un rayo de torba Ahí estamos Hoy sí Hoy sí Hoy sí Que si quieren apoyar para más canastas se pueden comunicar con cualquiera de nosotros Exacto Con cualquier integrante del canal que allí se va a hacer lo que yo les diga Ay que bebes Que pro se oyó este bicho Ya les están dejando los pros Ay bien pro Ay bien pro Bueno Así es como dijo Eric pues si quieren seguir ayudando Pues con lo que usted pueda no importa la cantidad que usted mande Que usted puede decir sin correr muy poquito Sabe que es de una gran ayuda Ay no Dele dale De una gran ayuda Y pues de granito en granito vamos a llegar para hacer esa recolecta Para alegrar a muchas familias de escasos recursos Oiga maicero gracias Exactamente verdad Mariela saludos ahí especiales A René y a Graciela y a Celina Quienes dijeron pues ya este Bueno yo me apunto para Para este Para las canastas También la amiga Celia Ya hay presencia allí pues de efectivo para esas canastas Exacto Igualmente gracias y al amigo Lorenzo que también ha sido una persona a la que ha aportado un poquito de lo que Dios le bendice a él Él ha compartido con la canción A Donny Ramos también Este Jorge Ortiz también saludos 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 Gracias para la amiga Edith que aportó también ya para canastas Así es Un beso Quien aportó para canastas Edith A Donny Ramos Esa pues Déjenme Que dice De beso pues A Donny Ramos Le diga A Donny Ramos Quienes cândaleimate Guienes vivos Que se oiga duro Que llegue hasta allí Ay, señor No, fíjense que ahorita Está pasando por un momento Ahorita la amiga Está pasando por un momento un poco Difícil, pues se golpeó ahí una mano Pero Pero Yo siento que con esta Esos besos le han de Confortar Pero lástima porque así le toca Trabajar Un golpe Serio Pues la verdad yo no he tenido gusto de conocer a la amiga Porque no Pero algún día la vamos a conocer Ay Como que algo se ha decepcionado Porque como ya arrancó la cordial Bueno Bueno, ni nosotros no la conocemos Muy bien, le vamos a decir Que nos mande Que nos mande ahí una foto Para conocerla O si gusta que alguien nos escriba Que nosotros con mucho gusto le contestamos Exacto Un saludo Un saludo se le acepta a cualquier persona Bueno Este Decirles ahí pues que En este día maravilloso Que Dios nos ha regalado Pues día viernes Tenemos un cielo parcialmente despejado No tenemos presencia de lluvia Eso se lo aprendí a Moisés Urbina Hoy en la mañana Estuve mensajeando con él Me dijo Si vas a ir a grabar allá con los bichos del Gómez Llévate una sombrilla Para qué Le dije yo Va a llover Va a llover Va a llover Le dije yo No, para el sol Me dijo Ahorita llevaste un tonelo Porque va a llover Moisés Estaba norteando Bueno 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 Ya Bueno Ya Sudado anda el reloj Bueno Ya para despedir el video Ya para despedir el video Vamos cada uno De nosotros pues A darle las gracias A los míos suscriptores Ya para despedir este video De este día viernes Que pues ya les vamos a acompañar Hasta el otro día Sábado Decirle a los amigos suscriptores Que Ay Mariela Esa mirada Mariela Ay Bueno Algo Lo vamos a hacer así Lo vamos a hacer así Breve Unas palabritas así breves Cada uno Bueno Comenzamos aquí con Carolina Bueno Pues gracias a mis amigos Que estén pendientes De todos nuestros videos Diosito me los bendiga Y me los guardes siempre Bueno Gracias Agradecerle a los amigos Que estuvieron pendientes Pendientes de nuestros videos Pues muchísimas gracias Y síganlos acompañando Ay El que envuelve este bomboncito Ay Dios Ay Oye Mencho Oye Mencho Oye Mencho Mencho le va a decir Ya va a llegar al turno Carmelo ¿Cómo? Mencho le va a decir Este Donde estará El palo que andaba El bombón puesto Bueno Pero seguimos ahí con Noemí Bueno Pues agradeciéndole a los amigos Por no perderse ninguno de nuestros videos Y decirles pues que Diosito me los bendiga Y me los mantenga con salud Hoy, mañana y siempre Amén Amén Dice que primeramente dijo pedirle a Dios Que Dios los bendiga a todos los que lo ven los escritores Por lo que nosotros estamos haciendo Y que las equivocaciones Verdad Que los disculpen Porque hay veces nosotros tenemos bastantes equivocaciones Hay errores Exacto Menchito Exacto Porque es lo que los toca casi a todos Exacto Nomás déjeme decirle una cosa Menchito Y no es Déjeme decirle una cosa Y no es No es por hablar en mal No así es Pero cuando Cuando usted se equivoca A nosotros A nosotros Nos Usted nos Nos pasa Una alegría Y unos ánimos Porque Ahí vemos reflejada Pues su humildad Y la sencillez Con que usted hace las cosas Así es Que por eso no se preocupe Menchito Tenemos equivocaciones Exactamente Cuando viene a explicar Ya uno ya los ha dicho Somos humanos No se nos preocupe Bueno ¿Qué dijo? Bueno Benjamín Vamos a dar unas palabritas ahí Un poco breves Su vocecita Ajá Bueno pues Un saludo para todos Los suscriptores Nuevamente Y un saludo para Los que van Incorporándose A lo que es A los donativos Y hacerle siempre La cordial invitación No la cordial de este No la cordial de este La cordial invitación Para que Se suscriban allí Para ayudar Las canastas navideñas Se les va a agradecer Mucho Mucha Y Aquí pues Los integrantes Van a estar ahí Pendientes De Repartir O sea Vamos Vamos Eso Eso es bello Ahí vamos a trabajar Como grupo Ahí a caballo En la yegua de carne Y a pie No se puede montar Exacto Exacto Espero que Dios Los bendiga siempre Allí por donde se encuentran Y espero que Tenga muchas bendiciones Allí en su Su hogar Y su familia Bueno 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 Eric Vamos a escuchar Unas palabras Ahorita por ahí Bueno Como siempre Allí agradecerles A los amigos Ahí apareció el rayo Esperate Ahorita Dale Como siempre Agradecerle a los amigos Suscriptores Que estuvieron pendientes De todos nuestros videos Decirles que no se pierdan Lo que viene Más allá Que se Allí Y el que no se ha suscrito Que se suscriba Y que toque la campanita Para que le caigan Allí las notificaciones Ay señor Y decirle Que si quiere apoyar Con canastas Todavía lo puede hacer Exacto Todavía lo puede hacer Exactamente Y si le agradece Muchísimo Bueno Te vamos a pedir Que Dios los bendiga Exactamente Pero seguimos ahí Con Chepito Lo cual lo hemos notado Un poquito apartadito No sé Pues yo creo Que se siente un poco mal De salud Que me bajó la presión Bueno Bueno Llamamos el Boco Gacho Ahí aparecieron los rayos Aquí también Ahí también Que Dios los bendiga Por ese lindo apoyo Que los brindan Siempre cada día Los amigos Que son fieles Y a veces Por cuestiones del trabajo No pueden estar Al día a día Viendo los videos Pero decirles Que Dios les multiplique Lo que los desean Bueno Con estas imágenes Nos despedimos De esta serie Y decirles Que ha sido un placer Llevar la alegría Y sana diversión Hasta sus hogares Y nos vamos a ver En la próxima serie ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!